En el gráfico, los triángulos ABC, o sea, ABC y ADC, dice que son isósceles, tiene dos lados iguales, pero de bases, ¿qué cosa? AC, para el triángulo ABC, entonces podemos decir que este segmento de acá, con este segmento de acá, son iguales, ¿no? Y para ADC, nos dicen que la base SD, o sea, que este segmento de acá, ya, este segmento de acá, es igual a este segmento de acá, ¿listo? Dos lados iguales y dos lados iguales, ¿listo? Para los triángulos isósceles. Muy bien, primero vamos a analizar, primero vamos a analizar este triangulito, ¿no? Donde se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, que valdría X más 40. Pero recuerda que el triángulo ADC es isósceles, teniendo a CD como base, o sea, que al tener dos lados iguales, tengo este ángulo con este ángulo igual, X más 40, ¿no? Pero analizando ahora el triángulo ABC, se sabe que CB con AB son iguales, entonces este ángulo que es 2X más 40, lo voy a encontrar acá. 2X más 40, ¿sí o no? Pero si yo miro el triángulo ADC, sabemos que la suma de los tres ángulos internos viene a ser 180. Sumamos acá, ¿cuánto me sale? 4X, ¿listo? Más, en este caso, ¿cuánto sería? 40 más 40 más 40, 120, ¿es igual a cuánto? A 180 y 120 que pasa a restar, me quedaría 60, ¿sí o no? Pero a mí me están pidiendo hallar el valor de X, por eso X ¿cuánto vale? 15 grados. Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 5 viene a ser, besito mucho.